Señorita Tita, quisiera aprovechar la oportunidad para decirle que estoy profundamente enamorado de usted. Sí, sé que esta declaración es atrevida y precipitada, pero es tan difícil acercársele que tomé la decisión de hacerlo esta misma noche. Solo, solo le pido que me así puedo aspirar a su amor. No sé qué decirle. Dame tiempo para pensar. No, no podría. Necesito una respuesta en este momento. El amor no se piensa, se siente o no se siente. Yo soy hombre de pocas, pero muy firmes palabras. Le juro que tendrá mi amor por siempre. ¿Qué hay del suyo? ¿Usted también lo siente por mí? Sí. Mami. ¿Sí? Pedro Musquiz quiere venir a hablar con usted. ¿Y de qué me tiene que venir a hablar este señor? No sé. Pues más vale que le digas que si es para pedir tu mano, que no lo haga. Perdería su tiempo y me haría perder el mío. Sabes muy bien que por ser la más pequeña de mis hijas, a ti te corresponde cuidarme hasta el día de mi muerte. Por hoy hemos terminado con esto. Pero yo opino que no es justo. Tú no opinas nada y se acabó. Nunca. Por generaciones. Nadie en mi familia ha protestado ante esta costumbre. Y no va a ser una de mis hijas quien lo haga. Entonces, sus propios. Perdina. Perdina. ¿Voguena? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chincha, ve a ver quién llegó. Sí, doña Elena. Espero que no hayas invitado a nadie a tu cumpleaños sin avisarme, tita. No, mami, no sé quién sea. Son don Pascual Músquiz y su hijo Pedro que dicen que quieren hablar con Asté. Por los motivos que le expuse, definitivamente Tita no puede hacerlo. Claro que, si lo que le interesa es que Pedro se case, pongo en su consideración a mi hija Rosaura. Solamente dos años mayor que Tita. Y plenamente preparada y disponible para el matrimonio. Chincha. Ay, niña, niña. Ay, sí, ¿no? ¿Cómo puede ser así, mazo, mamá? Uno no puede cambiar unos tacos por unas enchiladas así como así. Ya dios qué dijo. Quiero que vengan a saludar a don Pascual y a Pedro. Y a brindar por la boda de su hermana. ¿Dejó a Tita casarse con Pedro? No. Pedro se va a casar con Rosaura. Gracias. Gracias. ¿Por qué hiciste eso? Quedamos en ridículo aceptando la boda con Rosaura. ¿Dónde quedó, pues, el amor que le juraste a Tita? ¿Qué? ¿No tienes palabra? Sí, claro que la tengo. Pero si a usted le negaran de una manera tan rotunda el casarse con la mujer que ama y la única salida que le dejaran para estar cerca de ella fuera la de casarse con la hermana, ¿usted no tomaría la misma decisión que yo? Gracias.